Con la experiencia de 14 años de Protegemos Grupo Crecer, nacida en San Juan de Pasto, nace en Neiva para enero del 2007 una empresa a la vanguardia de la salud, hoy en día llamada y reconocida como Protegemos Plus. Muy contento de estar aquí transmitiéndoles este mensaje, que damos de agradecimiento a todo este departamento del Huila, ya que hace varios años nos acogieron como la primera empresa en lo que tiene que ver con complementos de servicios, garantizándole a todos nuestros suscriptores beneficios en lo que tienen que ver con la salud, la recreación, la capacitación, la asesoría jurídica, la veterinaria y otros servicios que ayudan a garantizar el bienestar de la comunidad huilense. Es importante para nosotros convertirnos en la primera opción, en lo que tiene que ver con estos servicios para garantizarle a todos nuestros huilenses una mejor calidad de vida. Protegemos Plus, empresa líder enfocada a ayudar a todos sus suscriptores a una atención rápida y oportuna en el tema de la salud, complementando a sus usuarios el actual servicio de la seguridad social en Colombia. Trabajo en convenio con Protegemos desde el año 2004, conozco la empresa desde el año 2003, es una empresa que está en constante crecimiento y brinda muchos beneficios a las familias las cuales están afiliadas a la empresa. Dentro de ellas y el fuerte es parte de la salud, en donde crean oportunidades para que los usuarios sean atendidos de manera acorde e inmediata con muchos beneficios como son descuentos, oportunidades en las citas. En este momento trabajamos en la ciudad de Neiva con la clínica odontológica especializada COE. Tenemos un grupo multidisciplinario en donde todos nuestros usuarios pueden encontrar los servicios necesarios y la calidad de los materiales y la calidad de la atención que ellos se merecen. Para enero del 2017 son nueve años de funcionamiento en el departamento del Huila, generando bienestar y progreso a 40 empleados, entre administrativos, asesores y otros cargos, adicionalmente 150 personas de forma indirecta. Bueno, yo aquí ya llevo tres años, me he sentido muy bien, estoy cumpliendo mis metas, gracias a Dios he salido adelante, estoy muy contenta y los suscriptores dicen que están muy contentos con el servicio, que se les presta tiempo todo lo que solicitan y la verdad las personas que se afilian conmigo, pues todas han renovado. Primero que todo le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de estar en esta empresa, gracias a la empresa también por darme la oportunidad de estar trabajando acá. La experiencia, una cosa es trabajar con revistas, por ejemplo, en lo que yo venía trabajando, anteriormente fui, trabajé en la parte de archivos con la clínica Salucón, de hecho duré nueve años, no conocía este tema, pero estoy encantada, estoy feliz de trabajar en esta empresa. Primero que todo, darle gracias a Dios por esta tremenda oportunidad de trabajar en este excelente equipo de trabajo, que ya vengo vinculado con esta compañía hace año y medio, hemos venido haciendo una ardua labor a nivel del departamento, especialmente en mi gran municipio de Algeciras, vengo haciendo una labor, me he salido del puntico, me ha pedido la compañía que me salga del puntico en el que siempre nosotros hemos estado como asesores vinculados. Entonces eso es lo que básicamente nosotros tenemos, felicitar a todo el equipo de trabajo, comenzando por nuestro gerente Miguel Morales, nuestro coordinador comercial Luis Fernando Bedoya y a todo nuestro equipo de colaboradores como Alejandra, Paulita, Andrea, que siempre han estado con nosotros atentos a recibir el servicio que nosotros necesitamos y cuando lo requerimos. Las ventajas que le ofrece a las personas, a nuestros afiliados, es grandísima, porque puedes ir a hacer una cita muy oportunamente con los grandes especialistas y lo bueno es que estamos casi a nivel nacional, en todo el subordinado del país, brindándole a nuestras personas, a nuestros beneficiarios, la mejor atención, porque velamos por eso, por tener la mejor atención y siempre creemos lo mejor para nuestros afiliados. Hola, soy Alejandra Lozada, directora de convenios del Grupo Empresarial Protegemos. Empiezo por decirles que me encuentro feliz de pertenecer a esta compañía, feliz porque ha permitido mi crecimiento personal desde el 2007, en la cual pertenezco a ella, feliz porque hacemos una labor ardua para tratar de que nuestros usuarios obtengan todo lo que requieren por particular, servicios especializados o limitaciones que la EPS de vez en cuando no tiene a mano, no lo limita porque no tienen el convenio. Decirle a nuestra red de apoyo, a todos los especialistas, gracias, gracias por confiar en esta compañía, gracias por pertenecer a nuestra guía, por pautar nuestra revista. De ustedes, es nuestra función, de ustedes, por su apoyo, crecemos como empresa día tras día. Afortunadamente somos la mejor empresa que hay en Colombia de este tipo. Quiero decirles también gracias porque permite que nosotros hagamos la promoción de sus EPS, de sus nombres, por ejemplo, Endocolombia, por ejemplo, Endotec, por ejemplo, Centro Especializado de Urología, Doctor Oscar Luis Fernández, Doctor Gerardo Barrero, Doctor Carlos Oviedo, hablemos de la doctora Giselle Joana González, ginecóloga, etc. No sé quién se me queda más, pero son cantidades de profesionales que están en nuestra guía. Gracias por confiar en nosotros, gracias por permitir que aquel usuario que protegemos, obtenga a tiempo su consulta especializada, obtenga a tiempo su examen, que a la vez detecten a tiempo el problema de salud, porque es eso lo que nosotros hacemos, ayudar a aquella persona que lo necesita, que no encuentre una respuesta a su aqueja de salud, aquí con Protegemos la tiene. Muchas gracias, es lo que tengo para decir. Indudablemente el proceso de formación y crecimiento ha sido importante para la parte comercial, programa de coach de ventas, enfocado a la formación del ser. Para nosotros en la parte empresarial, la formación del ser como persona ha sido excelente. Hicimos coach de ventas, coach de la ontología del lenguaje. Tenemos aproximadamente 40 asesores bastante comprometidos, llenos de confianza, llenos de optimismo y todos caminando en serena ambición. Gracias a Reymar Morales, gracias a Miguel, nuestro gerente general, y a todo el equipo médico, a todos ustedes que están en esta reunión, Gracias por confiar en nosotros. Seguiremos trabajando y trabajar fuertemente como nos gusta, hacer las cosas bien y estar siempre a la vanguardia de la salud. Protegemos Plus. Gracias amigos, funcionarios, médicos y empresas de la salud. No hemos defraudado en esa gran distinción llamada confianza. De la mano de Dios y todos juntos llegaremos muy lejos. Gracias. Gracias.